Por acá disfrutando el nuevo libro de Carlos Raúl Sieppes, expresidente de Bancolombia, Por otro camino, y me da mucho gusto saludarlo, que nos reciba acá en su casa, a Negocios en tu Mundo, y Carlos Raúl, vamos a contar por qué esa invitación de ese título, de que haya que marchar por otro camino, bienvenido. Juan Carlos, muchísimas gracias, un saludo muy especial para ti, todos los oyentes, toda la audiencia del programa. Esto es un alto en el camino, y realmente era difícil ponerle el título a un libro, es como bautizar un hijo. Y encontrarse, estaba yo caminando por el camino de Santiago de Compostela, en un pueblito que se llama Villafranca del Bierzo, y ahí fue donde se me ocurrió, y dije, por otro camino, eso fue lo que me pasó. Creo que lo describía muy bonito, no era por el otro camino, porque ese es muy arrogante, es como si no hubieran, sino dos formas de hacer las cosas. Y caminar en el lenguaje nuestro es hermoso, significa avanzar, ir hacia algún lado, y ese otro camino, pues, es escribir, es adelantar una gestión empresarial, pensando de una manera diferente. ¿Cómo es la vida? La vida es de subidas, bajadas, a veces uno transita por terrenos fértiles, otras veces áridos, a veces está solo, a veces acompañado. Y por otro camino es hacer un alto en el camino para, como lo dice el subtítulo del libro, pensando de una manera diferente. Ahí llegamos, ahí hay una propuesta, esto no es la historia de Bancolombia, ni de Carlos Raúl, ni es un libro de estrategia, ni es un libro donde se esté llevando temas de mercadeo, de finanzas corporativas. Es simplemente una invitación, desde cada uno de los 43 capítulos, queremos hacer una invitación. El mismo título invita a través de historias, cuando uno dice ser más para servir mejor, todos somos importantes siempre, cuídate que yo te cuidaré, y eso es lo que se quiere al final, proponer, vernos más seres sociales, colectivos, que seres individuales, y definitivamente ir por otro camino. Y hay una segunda invitación, Carlos Raúl, que hace el libro desde la misma portada, que es El Regreso a lo Humano. ¿Qué importante ahondar en eso? Creo que decir que por otro camino era insuficiente, y por eso el subtítulo de Regreso a lo Humano, que eso fue lo que pasó. Yo no sé en qué momento a los seres humanos se nos olvidó ser humanos. En qué momento desde el mundo de las empresas y las organizaciones se nos olvidó que esto era con personas. Y desafortunadamente, pues yo creo que las empresas en general creemos que solamente éramos unos actores económicos y no también, y de manera muy importante, unos actores sociales. Humanismo en todo, en la gestión empresarial, entender que esto es con personas. Muchas veces uno dice que no existe ni el mundo de las empresas. Las empresas es la forma en que nos organizamos en la sociedad para satisfacer con un producto o un servicio una necesidad o unas expectativas. Lo que existe realmente es el mundo de las personas. Por eso el título completo, por otro camino de Regreso a lo Humano, se hace esa invitación a tener un estilo de gestión empresarial diferente, donde se está buscando que las relaciones de largo plazo estén construidas, tal vez en dos de las palabras más lindas de nuestro lenguaje, después de amor, que son respeto y confianza. Carlos Raúl, ¿cómo se concibe la empresa de hoy, sobre todo en esa interacción en un mundo totalmente social? Juan Carlos, yo creo que tenemos que salirnos de esos moldes anteriores, de un lenguaje diferente. La obligación del empresario de ser rentable no ha cambiado. Lo que sí cambió fue el concepto de rentabilidad. Hoy por hoy, en las empresas, desde el punto de vista de la estrategia, tal vez debiéramos empezar todos los ejercicios preguntándonos dos cosas. La primera, ¿qué es un buen negocio? Y la segunda, ¿cuál es mi negocio? Porque le cambia a uno las dimensiones, la forma de hacer las cosas, la utilidad es bienvenida, pero ya tenemos que hablar de valor compartido. Tal vez, como lo decían los dueños de Natura, la compañía de cosméticos brasileña, aquí no se trata de ver cómo se reparten las utilidades, sino cómo se obtienen. Lo mismo que pasa como en el fútbol, uno llega y pregunta cuánto quedó el partido, pero si se ganó 2-0, lo que hay que preguntar es por qué se ganó, cómo jugaron en la cancha, cómo saltaron a la cancha, qué pasó en el camerino, qué pasó en el entrenamiento. Lo mismo sucede en el mundo empresarial, es una forma de procurar un cambio en las dimensiones de la empresa, conectarla con la sociedad. Tal vez, como lo decía el profesor Jay Rao, eso es lo que se llama la economía de la empatía. Hoy por hoy, las escuelas de administración y de negocios en el mundo, están buscando cómo conectar las empresas y las organizaciones con la sociedad. Si estamos hablando de conectar, es porque se siente que hay una desconexión. Y en ese sentido, pues la economía de la empatía, la economía de la confianza, es un efecto multiplicador que tiene rendimientos superiores. Cuando uno se va por otro camino, no es para seguir haciendo lo mismo, no es para que le siga yendo bien, es para hacer las cosas diferente y que nos vaya bien a todos. Hoy por hoy, un buen negocio no puede ser en el que solo le va bien a la empresa, un buen negocio en el que le va muy bien al mayor número de personas posibles, a la sociedad, a los clientes, a los proveedores, a los empleados, a todos los que hacemos parte de ese ecosistema. Ahora, Carlos Raúl, analicemos ese mismo entorno empresarial, pero desde el punto de vista del cliente. Juan Carlos, uno podría hablar del cliente de mil maneras, podría decir muchísimas cosas, pero tal vez la principal es que no hay empresa sin clientes y hay que poner al cliente y a las personas en el centro, pero eso no es en el centro de las presentaciones, ni en el centro del PowerPoint, sino en el centro de las decisiones. Que cuando uno entiende un cliente, y tal vez el reto más grande que se tiene desde el punto de vista empresarial, es que nosotros tenemos que conocer más a los clientes que lo que ellos mismos se conoce. Ahí es donde se pueden hacer las verdaderas propuestas de valor. Y para entenderlo, pues hay que tener mucha humildad. Muchas veces decimos que estamos orientados al cliente, pero va uno a ver ni la política, ni los procesos, ni los trámites, todo es como diseñado contra el cliente. Por eso nosotros hablábamos de cobranza digna, por eso hablábamos de venta responsable, por eso hablábamos de solución de reclamos en primer contacto. Y de hecho, son cosas que aparecen de un momento a otro, y uno las puede organizar diferente en una empresa. Cuando uno dice cobranza digna, ¿por qué nosotros tenemos como bancos, por ejemplo, salir a demandar? ¿Por qué al cliente lo tenemos que llamar un sábado a las 7 de la mañana? ¿Por qué muchas veces la misma cartera vencida de los bancos es culpa de nosotros mismos que le estamos vendiendo cosas a la gente que sabemos que no puede pagarlas? La pregunta es, ¿usted lo necesita? ¿Usted lo puede pagar? ¿Usted tiene toda la información? Es cambiar esa mentalidad. Hay un autor que a mí me gusta mucho que se llama Ken Blanchard, que ha escrito un libro que se llama Liderando con Amor. Ahí aprendí yo a solucionar, lo reclamó en el primer contacto. Los 53 mil empleados de Bancolombia teníamos la capacidad de resolver inmediatamente una tipología de dificultades que tenían las personas. Entre ellas, por ejemplo, cuando un cajero no le dispensaba. ¿Cuál era la respuesta? Firme aquí, este formato, mes y medio, vamos a investigar. Lo que hicimos fue cambiar eso, entregarle a las personas la confianza y decirle aquí está su dinero, pero investigamos después. Porque puede que para muchas personas 500 mil pesos no sea plata, pero para el 99% de la población sí es. Es entender ese cliente de una manera diferente, acogerlo, trabajar con él. Y tal vez, como lo decíamos, de una manera muy bonita, Juan Carlos, no se trata solamente de ponerlo en los zapatos del cliente, sino de caminar con ellos. Hablemos ahora, Carlos Raúl, sobre el tema que tiene que ver con los empleados. O sea, ¿cuál es el rol dentro de este planteamiento de ir por otro camino? El rol, Juan Carlos, del empleado es esencial. Tal vez traería a Richard Branson, que le preguntaron en una oportunidad qué era lo más importante para él, si el cliente, el empleado o el inversionista. Y lo dijo claramente. Lo primero es el empleado, lo segundo el cliente y lo tercero el inversionista. Y tiene una lógica. Porque si un empleado no está satisfecho, está tranquilo, siente que está creciendo en una organización, que le está aportando a una sociedad, que se siente feliz, y tal vez como lo decíamos nosotros, nosotros a esta organización no venimos a trabajar, venimos a vivir, vivamos bien. Entonces, si un empleado no está sintiendo eso, nunca va a ser feliz a un cliente. Pero si lo siente, inmediatamente se transforma la relación con los clientes. Y quién más va a estar contentos si no es el inversionista, cuando el empleado y el cliente están totalmente conectados. Pero lo más importante para nosotros era entender esa persona que llamamos empleado, yo lo fui toda la vida, era su rol hacia adentro y hacia afuera. Por eso decíamos, nosotros somos importantes siempre, todos. Eso no es que era el presidente el importante o los vicepresidentes. Ahí recuerdo un caso que fue el de las señoras de Sodexo, que me llamaba la atención que muchas veces llegaban a un salón y las personas ni las miraban, no les sabían el nombre. Y tuvimos que tenerlas ausentes para sentirlas más presentes que nunca. Un día les dije, no vienen a trabajar, por supuesto muy organizado, pero era para que las personas supieran de la importancia de esas personas en nuestra vida. Además nos conoce, son las que le viven la vida a todo el mundo. Si le gusta el agua caliente, le gusta el agua fría, que con endulzante, que con azúcar, que el café, que oscurito, que sin leche, de todo. Le saben la vida a las personas. Pero también abríamos las puertas para que fuéramos incluyentes. Es una palabra que a mí me ha llamado la atención y que ahora precisamente con la venida del Santo Padre, él hace énfasis en esa cultura del diálogo, del encuentro, de la inclusión, precisamente para que no haya una cultura del descarte y de los desechables. Era poner de verdad al empleado en el centro, que él sintiera que hace parte con sus capacidades, como me sucedió, por ejemplo, con personas que llamamos discapacitados, pero que yo les decía personas con capacidades diferentes. Los discapacitados somos los que, tal vez, muchas veces, los que tenemos todas las facilidades, pero yo tuve una experiencia maravillosa trabajando con personas que tenían dificultades motrices, trabajando con invidentes. Tal vez una de las experiencias más lindas que tuve fue cuando invité a almorzar 11 invidentes que habían llegado con sus familias a la presidencia del banco, a un almuerzo, y tener toda esa relación. Es un mundo diferente. Es el del salario emocional. Está bien, necesitamos del salario económico, pero también el emocional, que es el de la gratificación, que tiene tanto valor que no tiene precio. Cuando yo digo ética en los negocios, ¿cuál es la reflexión de Carlos Raúl Lleves? La ética en los negocios, Juan Carlos, es de la esencia de la estrategia. Creo que, precisamente, ese relajamiento de nuestra sociedad pasa por ese desconocimiento. Creemos que la ética es un tema de Aristóteles o de Sócrates, que es una materia de relleno. No tiene nada que ver con eso. Simplemente estamos hablando de los comportamientos, de la escala de valores que ocurre dentro de una organización. Porque es que una escala de valores determina la ética y la ética determina las decisiones. Hoy, nosotros somos las decisiones del pasado, buenas o malas, pero somos fruto de esas decisiones. Tal vez, después de respirar, lo que más hacemos nosotros es decidir. Por eso es que hay que propiciar esas conversaciones al interior de las organizaciones. Así como una aerolínea manda a sus pilotos a un simulador para cuando haya tormenta, esté preparado, nosotros desde el mundo de la empresa, de las organizaciones, de la sociedad, también tenemos que aprender a anticipar esos eventos. Y eso se anticipa con criterio, con carácter, con unos procesos de formación, donde de verdad se le dé dentro de la sociedad el nivel que tiene el concepto de ética. Yo creo que al final integridad y alto desempeño son posibles y se ha demostrado. Y esta es una sociedad que reclama y tiene dificultades porque hablamos de la reforma tributaria, la reforma pensional, la reforma a la salud, la reforma a la justicia, pero no hablamos de la reforma moral, que es tal vez la que en este momento más tenemos que reclamar. Hacer un alto en el camino, pararnos a pensar, porque de verdad, como hace poco lo veía, esta sociedad tiene que estar muy enferma si todavía homenajea a los delincuentes y a los criminales. Yo creo que es un alto en el camino para que nos pongamos de acuerdo sobre lo fundamental. Es de la esencia de la estrategia, como empecé diciéndotelo, que esté en el centro de las organizaciones y las organizaciones funcionan por sus decisiones. Y la mejor forma de lograrlo es con el ejemplo, con la coherencia, porque uno piensa, dice y hace y de esa manera crea realidades. Cuando uno cambia el lenguaje, cambia la realidad. Y yo creo que hay que hacer una invitación a esta sociedad para que pensemos de una manera diferente, no solamente desde lo público, sino también desde lo privado. Bueno, finalmente hablemos sobre esa pasión por el fútbol, esa pasión por el verde, por el Atlético Nacional. Así es, Juan Carlos, es una pasión. En este caso, pues me tocó con el Atlético Nacional, aunque convivo con mi hijo, que es un excelente y afiebrado hincha del Medellín. Eso viene de toda la vida, me ha gustado, lo miro como parte de mis hobbies. En el libro, de hecho, vemos que el prólogo es de Jorge Valdano, que fue compañero de Maradona en el 86, en el Mundial de México. Y Jorge Valdano tiene un libro muy bonito que se llama Los once poderes del líder. Es una expresión permanente, es un estado emocional. Tal vez decían que el poema más corto del mundo dice gol. Y yo creo que estar en el estadio, disfrutar el partido, yo por eso no voy a palcos. No me gusta estar detrás de una vidriera, no me gusta estar con los directivos, no me gusta estar con los periodistas. Yo estoy en la baranda, en la tribuna, donde se vive el fútbol, donde se sienten las emociones. Esperemos que Colombia también clasifique para el Mundial de Rusia 2018. Ya estamos a punto de lograrlo. Y, por supuesto, seguir yendo del estadio a pesar de las dificultades que hoy tiene Atlético Nacional. Estamos para ayudar y tal vez, como lo decía en estos días, tenemos que propiciar un encuentro entre todos para que exista algo que denominé en el pasado cultura estadio. Así como existe la cultura metro, donde no se maneja bien en su barrio, pero pasa el metro y es un buen ciudadano, pues también nos puede pasar en el estadio, promover esa cultura estadio y disfrutar las emociones, las pasiones. Porque más que un negocio de fútbol es el entretenimiento, las satisfacciones, la adrenalina. Y en una cancha pasa como pasa en una empresa. A veces se gana, a veces se pierde, a veces hay alegrías, a veces hay tristezas, pero siempre hay trabajo en equipo. Carlos Raúl Yepes, muchísimas gracias por recibirnos acá en su casa a la gente, a la audiencia de Negocios en tu Mundo. Pues un saludo, Juan Carlos, muy especial para ti, para toda la audiencia. Muchas gracias por permitirme compartir la alegría de haber podido estar al frente de una gran organización donde estamos al servicio de las personas, de la sociedad, por poder cumplir ese sueño y mostrarlo de que estamos para transformar las vidas de las personas de manera individual, de las organizaciones y de la sociedad. Por eso, quedó plasmado en el libro por otro camino de regreso a lo humano. Es una invitación, es una reflexión, es decir, señores, tenemos que cumplir un rol diferente, tenemos que sentirnos personas, parte de, partícipes de una sociedad que nos necesita. Y a ti, muchas gracias por lo que haces también, por este mundo de las organizaciones y ese mundo empresarial que nos inspira. Muchísimas gracias, este es Negocios en tu Mundo para aprender y disfrutar del mundo empresarial. Negocios en tu Mundo y disfrutar Gracias.